Aunque parezca yo no soy una princesa En realidad no soy más que una traviesa Si tú te acercas sé que pierdo la cabeza Yo no respondo cuando cae la luna llena Siempre camino sin mirar atrás Si mi corazón le gana la razón No importa a ti qué más te da Si quiero cantar, reír o llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces te enredo con tantos cuentos Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo sé ¿Quieres probar? De noche cuento las estrellas en el cielo En mi guitarra llevo siempre mi amuleto Soy natural y siempre digo lo que pienso Te suene bien o mal Yo nunca me arrepiento Siempre camino sin mirar atrás Si mi corazón le gana la razón No importa a ti qué más te da Si quiero cantar Si quiero cantar, reír o llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces te enredo con tantos cuentos Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo ves ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Siempre camino sin mirar atrás ¿Qué importa si salió algo mal? Tú llegas y ya estás No hay más En tus ojos tengo la verdad No hay más En tus ojos tengo la verdad ¿Qué más? En tus ojos tengo la verdad No hay más Dime cuándo voy a esperar ¿Qué más te das? Si quiero cantar, reír o llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces te enredo con tantos cuentos Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo ves ¿Quieres probar? No sé qué me pasa acá No sé qué me pasa acá